Recetas de bacalao, de salado, del rincón del bacalao. La siguiente receta es bacalao confitado con guisantes y ajo fresco. Para ello vamos a utilizar estos lombos de bacalao. Lo vamos a introducir en aceite de oliva durante 8 minutos, 4 minutos por cada lado. Un aceite de oliva que esté templado, que no esté muy fuerte, que no hierva y en cuanto se nos esté hecho lo que haremos será cocer en un bol aparte un poquito de guisantes y unos ajo frescos y con eso presentaremos el plato. Una receta muy sencilla y muy rápida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!